La violeta, que dicen. Hello, people. ¿Cómo está? 2-1, ¿no? 2-1 a favor de los sacadores. Los míos son aparte. Durreo, ponerme la pausa ahí para ir a buscarle el cable. Cuando haya pausa. ¿A quién hay pausa? Ya sé, ¿eh? ¿A quién es? No saques tan duro, people. Está sacando muy duro. ¿Qué es eso? ¡Vale, Ricky! ¡Ahora voy a matar a tu abuelita! ¡Ahora voy a matar a tu abuelita! ¡Ahora voy a matar a tu abuelita! ¿Qué haces ahí? ¿Con dónde prenda ahí? Es igual que Chico y tremendo profesor. ¿Es igual que la de... Es igual que la de Diminin? ¡Gracias! ¡Dos, tres! ¡Aquí, chaleo! ¡Aquí, chaleo! ¡Tenemos más cláfiles! ¡Aquí! ¡Aquí, chaleo! ¡Vamos, afuá, afuá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, afuá, afuá! Tres iguales Tres iguales Tres iguales Tres iguales Cuatro tres 5-3 5-3 5-3 6-3 6-3 6-3 6-3 7-3 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